En Chile, la Vega Central se ha convertido en el epicentro de la cultura frutícola del país austral. Cada día llegan a este lugar miles de personas para obtener las mejores cerezas, arándanos y cítricos, entre otras frutas, provenientes de todos los rincones de la nación sudamericana. Un lugar donde se vive una verdadera fiesta de colores, olores, sabores y multiculturalidad. El color intenso de las frutas, el olor de las verduras y la alegría de la gente hacen de la Vega Central de Santiago uno de los lugares más representativos para las familias chilenas. Es un mercado tradicional, aquí no solamente la gente viene a comprar sus productos, sino que viene de paseo. Y es interesante porque la atención es personalizada. Acá el mismo dueño atiende a la casera y al público y a las visitas que nosotros tenemos. Rolando Alguín trabaja en este mercado desde hace 43 años. Conoce cada rincón de la Vega Central y ha visto la evolución del lugar. Para él, este sitio es mucho más que el lugar donde labora. La Vega representa de todo para mí porque aquí trabajaban mis papás, mi abuelo, mi mamá. Entonces yo llegué a los 17 años, ahora tengo 60. Y aquí aprendí de todo, a trabajar, a limpiar, a ordenar, de todo. Los productos frescos como hortalizas y frutas son los principales atractivos para los clientes que encuentran no solo calidad, sino también precios favorables. Yo vengo a la Vega porque tengo un negocio de comida y aquí consigo muy buenos precios, consigo compras mayoristas y la calidad que hay es impecable. Me parece que es de lo mejor que hay aquí en Chile. Porque acá llega la mejor verdura y llega fresca, todos los días llega verdura fresca y de muy buena calidad. Así, este lugar con más de 100 años de historia es también uno de los atractivos turísticos más importantes que ofrece Santiago a los turistas que vienen a conocer la ciudad. La Vega Central es considerada uno de los mercados más importantes de América Latina. La variedad de frutas y también la oferta de productos de primer nivel atraen a este lugar a miles de personas todos los días. Juan Pablo Monsalve, CGTN en Español, Santiago de Chile.